Ya llevamos meses que no podemos viajar como nos gustaría. Voy a dar mi teoría y vamos a ver también qué opinas de las noticias y los diferentes medios de comunicación. Lo que importa es el dinero, lo que pueda, para fomentar el turismo. ¡Hi, jalas! ¿Qué nos tiene a todos los que nos gusta viajar ahora mismo preocupados? ¿Cómo viajaremos después del coronavirus? Y es que esa es la cuestión, o sea, ya llevamos meses que no podemos viajar como nos gustaría o encerrados en muchos casos, sobre todo en España. Qué ganas de viajar, qué ganas de viajar, viendo vídeos, viendo fotos del pasado. Yo estoy incluido en este grupo. Aquí en Vietnam, por suerte, ha pegado menos, pero igualmente no puedo viajar. Solamente por dentro de Vietnam un poco, pero hasta hace poco no se podía. Y mis planes, que era quizás hacer algún viaje o tal, de momento están totalmente como al limbo. Por suerte no tenía nada comprado. Pero todo el mundo se pregunta eso. Yo he incluido, he encontrado diferentes noticias. Voy a dar mi teoría de lo que pienso que va a pasar en el futuro, sobre todo este año 2020. Cómo será lo de viajar después del coronavirus, sobre todo un futuro inmediato. Y vamos a ver también qué opinas en las noticias y los diferentes medios de comunicación. Antes de empezar el vídeo y de comentarlo, ya sabéis, dejaros un buen like, comentad con vuestra opinión, suscribiros al canal y seguidme en mi Instagram, ¿ok? Pues ahora sí ya que empiece. Primero os voy a dejar mi teoría. Quizás es muy loca, ¿eh? Pero no sé por qué, yo sé que este mundo está basado en el capitalismo, lo que importa es el dinero y el turismo en muchos países es muy importante. Por tanto no pueden simplemente desaparecer el turismo. Harán, yo creo, lo que puedan para fomentar el turismo, de que la gente pueda moverse, de que las compañías de transporte, los aviones, los hoteles... Es que los restaurantes hay tanta magnificación. Claro, entonces dicen, te podrás mover por dentro de tu país. Vale, eso puede ayudar, pero los aeropuertos, las compañías de aerolíneas están destinadas a cerrarse, porque nadie volaría. Está complicado. Si realmente quieren que el virus no suba, el turismo debe estar... Hasta que no salga una vacuna, no se puede hacer turismo, básicamente. Pero como os decía, el mundo no está diseñado así. La gente, yo creo que el negocio y lo que mueven los gobiernos, porque los lobbies de negocios y todo, pues mueven eso. Yo creo que van a diseñar cosas para que la gente pueda viajar. Ya se dan compañías que hacen un test antes de subir al avión, de sangre, como es, creo que Emirates he encontrado. Hacen un test y si das positivo o no, viajas o no. Después también hay diseños de aviones donde podrá viajar menos gente, con unas separaciones, claro, menos gente, lo que significa que seguramente subirán los precios. Porque, quieras o no, los precios no van a bajar el coste mínimo. Lo que no va a hacer la empresa es perder dinero. Seguramente que lo cargarán a la gente que quiere viajar, a los clientes. Así que todo es muy complicado, seguramente será más caro viajar y más difícil. Entonces, yo creo que si hacen esos test o certificados médicos de que no lo tienes, entonces permitirán viajar. Pero, claro, eso será, si el viajar ahora estaba aquí arriba, va a bajar no a la mitad, sino menos. Espero que salga la vacuna lo más rápido posible y lo pare en eso y podamos viajar como antes. Y ahora vamos a ver cómo lo dicen un poco en los medios. Esa era mi teoría, que yo creo que sí que se va a poder viajar de momento más lentamente, pero yo creo que antes de finales de año ya habrán inventado algo o simplemente se la sudará el coronavirus y dirán, viajad con precaución. Y luego ya cada uno que se espabile, lo que les importa es el dinero y si la gente se muere, pues dirán que es su culpa porque ya dijimos que ahora mismo no es época de viajar, no sé qué, pero claro, si la gente quiere hacerlo, nosotros no podemos prohibirlo. Y vamos a ver algunas noticias, he encontrado aquí unas. Obviamente dice que viajaremos menos y cambiando los comportamientos, sobre todo con temas salud, mascarilla, siempre lavándose mucho más la mano. La gente se preocupará mucho más. Quizás no irán a sitios tan masificados, sino que irán más a sitios de interior, más montaña, donde no puedes cruzarte con tanta gente. Se acabaron quizás visitar ciudades como Roma, Barcelona, Londres, París, donde es mogollones de gente a todo momento. En cambio, si vas a hacer un turismo más rural, pues eso puede ayudar a no encontrarte gente en la montaña. Aquí los que pueden ganar bastante son el turismo rural, que puede ganar y atraer a mucha gente, porque lo que normalmente vas cuando vas a la montaña es buscar paz y tranquilidad y no encontrarte con tanta gente. Pero ya hemos visto imágenes de esos días que la gente puede empezar a salir, que las montañas se llenan y eso parece la trambla, ¿sabes? Parece un pasacalles en medio de la montaña. Imágenes que yo nunca he visto, he ido muchas veces por la montaña y vas encontrando gente a veces, pero ves que todo el rato cruzándote con gente, motos, bicis, un caos. Y yo creo que posiblemente el futuro, este año, será un poco así, las montañas estarán así de gente, porque es lo único que más o menos garantiza la distancia social esta, el prevenir tocar a gente o tal, porque si te vas a la playa, por ejemplo, es imposible, las playas de Barcelona, por ejemplo, como se llenan, se llenan que si te mueves un poco tocas al lado, así que es imposible. Pero hay otras playas obviamente que son más alternativas, pero igualmente la gente irá a esas playas, así que las playas estarán, serán imposibles. Si no meten ahí una norma y la gente lo respeta, el problema es eso, que la gente lo tendría que respetar, si la gente ve que está llena, tendrían que poner un aforo limitado, cosas así, lo que significa mucha más dedicación, que seguramente los gobiernos no pueden afrontar eso, es que está todo tan complicado, obviamente este verano que estamos ya a punto de entrar, en junio estará súper complicado viajar, es casi imposible que será normal y ya yo creo que hasta el 2021 no se verá un turismo más o menos normal. Este verano será, viajarán pues gente que pueda ir eso a las montañas, gente que tenga mucho dinero y pueda ir al resort y cosas así, pero el turista o el backpacker o así como lo hacíamos nosotros, lo veo bastante difícil viajar en un presupuesto barato. Además lo que está significando todo esto, de momento son despidos, si no hay trabajo en los hoteles habrá menos contrataciones, lo que significa que la gente tendrá menos dinero y no podrá permitirse tantos viajes. También destinos, que puedas simplemente viajar y estar en tu piscina, cosas así, en vez de visitar, más buscar un relax, estar en un sitio cerrado, estar en un hotel donde tengan buenas medidas de seguridad y cosas así. La gente yo creo que mirará mucho estas cosas, mirar la seguridad de cómo están tratando el coronavirus, también se dice que los hoteles tendrán como un significativo de COVID free, de que ahí los están tratando bien. Entonces claro, esos en booking y en esos sitios estarán como mejor situados, la gente irá más ahí, lo que significará más gente. Pero bueno, representa que si tienen ese certificado, tienen medidas para afrontar muchísima gente y cómo hacerlo. Yo creo que también países, si desenvolupan eso del certificado o de poder viajar, los países menos afectados por el coronavirus, sobre todo sitios paradisíacos, sitios menos turísticos, sitios que se cerraron rápido, como por ejemplo Vietnam, donde vivo, pueden ser más fáciles de que la gente vaya a viajar. Otra cosa es que los países permitan que la gente venga. Pero claro, si vienen libres de coronavirus, también decían que podrás viajar, pero 14 días de cuarentena. Y eso no lo veo viable, porque si vas a viajar, primero tienes que tener que un mes de viaje, porque si 14 días te cierran, estás 14 días viajando y 14 días encerrado en un sitio que no sale a cuento. O sea, la gente que dije, sí viajarán, pero habrá cuarentenas. ¿Qué sentido tiene viajar si tienes que estar 14 días encerrado? Y eso no le veo nada de salida. También los que pueden ganar bastante son los seguros de viaje. Yo os dejo en la descripción uno que yo gano algo si lo contratáis y vosotros tenéis un 5% de descuento, que es IATI. Supongo que todos los seguros van a ir un poco ayudando en ese sentido de que si pasa algo, pero claro, tienes que pagar el seguro, así que mucha gente contratará seguros por si acaso, que yo lo recomiendo, sobre todo ahora mismo si viajáis, si tenéis la suerte de que podéis viajar, contratad seguro porque si os pasa algo, no querréis pagar lo que os cueste, seguro. Y ayer estuve, por ejemplo, en una conferencia que organizaba la maleta de Carla en Instagram, que hablaban sobre el turismo responsable y, por ejemplo, hubo un tema que se hablaba de cómo sería el turismo después del coronavirus. Y hubo un exponente que decía, viajaremos menos, pero mejor, porque vigilaremos más todo. Ahora tú comprabas un vuelo a Roma, te ibas y venga, que despreocupado. Ahora vas a mirar dónde te vas a quedar, qué sitio puedes visitar, cómo espero no afectar a la gente que vayas, porque obviamente si tú tienes un riesgo de tener coronavirus, no viajes, obviamente. Tienes que ir segurísimo de que tú no tienes nada, no puedes contagiar a más gente, porque el problema no es que tú tengas el virus, que quizás tú no mueres, sino que se lo contagies a otro que tenga un sistema más débil y pueda morir por tu culpa. Así que se tiene que vigilar mucho, o sea, si puedes tenerlo o no, sobre todo, quizás lo que se tendría que hacer es una cuarentena previa. O sea, antes de viajar, hacer cuarentena, estar en tu casa 14 días, después de esa cuarentena hacer el test, si das negativo, puedes viajar. Si no, pues no puedes. Así de fácil. O sea, se tiene que, yo creo que prohibir bastante los viajes si quieren realmente parar esta epidemia, porque se ha visto que el gran culpable de que esta epidemia sea mundial es de que la gente más o menos viajó. Por ejemplo, aquí en Vietnam no había ningún caso después de lo de China y porque una vietnamita había estado en Italia, pues llegó a Vietnam y pam, 200 casos más al final. Por suerte se ha quedado todo en 300, ningún muerto, eso dicen. El problema ha sido eso, gente que se ha comunicado. Y así, pues de España pasó a Italia, pasó a Reino Unido, pasó a Francia, llegó todos comunicados a Estados Unidos. Y bueno, también dicen que empezó todo en China, pero que venía de Estados Unidos. Bueno, teorías miles que se han escuchado estos días. Así que bueno, yo espero que realmente todo se solucione pronto, sobre todo que aparezca una vacuna rápido, que nos podamos inmunizar todos y así volver a la normalidad. Aunque este coronavirus ha ayudado a que muchos animales, o sea, la naturaleza haya respirado. Que esto sirva de reflexión. No va a servir, yo ya lo sé, o sea, esto ya se ha visto que te decían puede salir una hora. ¿Qué? Las calles llenas, sin máscaras, sin distancia social. La gente no se ha concienciado y cuando salgamos la gente volverá a gastar electricidad, volverá a producir mucha contaminación y todo eso, y todo volverá a ser la misma de mierda mundo que estamos viviendo y que estamos destrozando, pero bueno, un día acabará, esto acabará, y mira, lo que hayamos visto, pues bien, y lo que no, porque la gente no cambia, los gobiernos no cambian, las empresas no cambian, pese a que muchos estamos luchando para cambiarlo, estamos luchando para que el mundo gane más tiempo, pero ya se ve que mucha gente no le importa, piensa que no es culpa suya, vivamos lo mejor que podamos, intentamos ayudar lo máximo en ese caso, y yo intento hacer lo máximo que puedo. Y nada, esto ha sido todo el vídeo, un poco aquí de hablar sobre turismo, de cómo será el coronavirus, un poco mi teoría, un poco lo que he leído por internet, no sé si os ha gustado, quizás os ha parecido una muy aburrido, he hablado mucho, ahora me he dado cuenta, pero bueno, dale un buen like, suscribiros al canal, seguidme en mi Instagram, y nos vemos en el siguiente vídeo.